De Florida mismo, fue de cada pago, ¿no? Es decir, él hace poco escribioso que este combate acá de Sandoz Florada, bueno, este éxito va a estar luego en el fortín del Pintado. De esos 200, vamos a redondar 200 libros, 200 libros de diferente valor, algunos son libros más grandes, más chicos, o proyectos, lo que sea, 200 publicaciones, ¿no? ¿Saben cuánto hay en el siglo XVIII? ¿De 200? Dos. Las que estamos presentando, es el mío y el de él. Es decir, vieron que no importa el siglo XVIII, no importa el siglo XVIII. Si nosotros somos deudores, digamos, de una concepción de historia que no va más allá, no va más atrás de ese siglo XVIII. No voy a entrar acá porque es eso, ¿no? Pero, no interesa hablar de la Colonia, en Uruguay, no interesa hablar de España, en Uruguay, y no interesa hablar de la Iglesia de Catorce. Todo el tema de la misión es un poquito, todo el sombra. Es decir, no interesa hablar de esos tres temas que hay que hablar, de los cuales no se puede hablar en el siglo XVIII si no se hablan de esas tres instituciones. No quiero entrar en... Puede ser polémico lo que puedo decir, entonces no, pero el Beijing creó la matriz uruguaya, no la matriz de la orientalidad, no del Estado oriental, sino de la República Uruguaya. Son dos cosas distintas. La historia está dividida en dos. El siglo XVIII es todavía la construcción de la orientalidad, de la nacionalidad oriental. El siglo XIX es la construcción de la República Uruguaya, de la mano de Valle de Bordonia, y que lo hizo muy bien. Pero esa construcción de la República Uruguaya supuso borrar el pasado. A mí interesa es borrar el pasado. Lo dejamos por otro lado. Entonces, no se habla del siglo XVIII. Y tenemos ese problema. No sabemos cuándo nosotros no vamos a entender. Sabemos, no se sabe, ni se puede saber. Pero lo que hay es mucha ignorancia acerca de acercarnos a las fuentes, a veces porque no se estudia esa época. No se estudia esa época. Entonces, ¿qué hice yo? Y con esto termino. ¿Qué hice yo con este librito? Investigué la historia de Florida antes del siglo XIX. En el siglo XVIII. Florida es el siglo XV. En el siglo XVIII. Lo que hoy se llamaba el pintado. Desde 1809 lo que se hace es trasladar la población del pintado a lo que hoy es Florida. Porque había mejores condiciones. El río, mejores condiciones geográficas. La parroquia es el siglo XVIII. La parroquia es el siglo XVIII. Algunos dicen que no, que se funda un pueblo nuevo que es Florida. Bueno, está muy bien. Ponganle que sí, que se funda un pueblo nuevo, que el pintado termina, o continúa muriendo y después se funda Florida por otro lado. Pero la parroquia también. Por otra situación de lujo. De hecho, en la carteral de Florida hay libros desde 1791. El libro de octubre primero de 1791. Desde matrimonio y entierro de 1791. Y es lo que recoge este libro. Es decir, lo que sucede a partir de 1791 porque ya tenemos datos. En 1791. ¿Y saben cuántos juras hubieron? Hasta 1809, que es cuando se funda Florida, hubieron 12 juras. Nadie conoce. Nadie conoce. Florida, primer cura Figueredo. No. No fue el primer cura Figueredo. Fue el que estuvo en la fundación de Florida, sí. Pero no fue. Fue el primer. Ni siquiera fue el primer parto. Ya había habido un parto o ambas. De Figueredo. Y 10 o 11 más curas que estaban en la capilla del pintado. La capilla luego se transforma en parroquia. Pero se transforma en parroquia estando en el pintado. Pasa la parroquia en la Florida. O sea, que ya estaba realizada. Desde 1782 ya estaba en la capilla. Fíjense, que riqueza de vida, ¿no? Es decir, hasta 1809, que se crea Florida, se pasa a la parroquia en la ciudad. Pero todo va a ir. Por lo menos, trae años de historia, con documentación, con todo. Ignorado. Es decir, no nos gusta el siglo XVIII. No se estudia en el siglo XVIII. Es decir, es importante que en el siglo XVIII, es decir, en el siglo XVII, si queremos conocer nuestras raíces, nuestras raíces de nuestra identidad. Y ahí encontramos nuestra identidad oriental. Ahí está, por lo que nos hicieron subir, por la presencia de la Iglesia, por la primera que evangelizó y civilizó. La primera institución, el capítulo. Es decir, un grupo ahí no comienza con la antigua, no comienza con la época de la participación. A eso se llega luego de un grupo bastante largo para atrás y no con el siglo XVIII. Entonces, qué bueno. Es decir, por eso es la idea de este libro, El Curio del Pintado, que es simplemente lo de la Iglesia, es decir, la parte de la historia de la Iglesia de Florida antes, insisto, del comienzo de la etapa de la emancipación. Y en 1909, que justamente coincide, más o menos, entre el lado a Florida, la emancipación de Florida con el comienzo de la época de la emancipación, también, como se hizo la prevención aquí. Pero antes, estaba en el pintado, toda la historia que había. Lo mismo le va a contar ahora sobre el Fortín, otra institución que había en el pintado. Es decir, estos eran los límites debido a la gobernación de Montevideo de la Universidad de acá. Por eso el Fortín, la Iglesia, hasta acá pilló. Es decir, cuánta vida había en el siglo XVIII, y que poco sabemos. Entonces, esto es un poquito para despertar ese interés, es decir, de forma, por la historia, y sobre todo, saber que somos más viejos de lo que pensamos. Y aunque no conozcamos muchas cosas, y se los haya recorrido, así que muchas cosas. Así que, bueno, muy bien, felicitaciones nuevamente, un gusto estar con ustedes aquí, y participar en las organizaciones, con las organizaciones. Américo, felicitaciones a todos los que se dedican a escribir, sobre todo a detallar literario, y eso tiene tanta producción. Aplausos. Muy bien. Aplausos. Aplausos.